Bueno, la verdad que lo que nos deja más contento a nosotros que hemos tenido este emprendimiento de la Fundación, principalmente es la recepción de la gente en todas partes donde hemos ido a presentar otros proyectos, los niños, bueno, lo que fue todo Ian Barker fue increíble, lo que ha significado el apoyo en las escuelas rurales, bueno, la gente que no es su puerta como primaria, como Mides, empresas privadas, creo que eso es lo que más nos entusiasma porque evidentemente ven que hay una gran intención, que hay buena capacidad de seguir haciendo cosas, hay que seguir creciendo y, bueno, ver las imágenes, ver cómo seguimos haciendo conchitas, cómo los niños en escuelas rurales de a poco van teniendo un poco más de cultura para practicar deporte, bueno, cómo los docentes apoyan nuestra iniciativa, creo que eso es lo que más me pone contento, lo que más pone contento a todos y, bueno, seguir creciendo, como siempre digo, de a poco, en esto vamos aprendiendo también paso a paso y, bueno, esperemos seguir por ese camino y, bueno, que se aproxime más gente a apoyar, sería muy bueno también para la Fundación y solamente mostrando o siguiendo mostrando el interés y la capacidad que los muchachos están mostrando en esto y que, obviamente, más gente se aproximará. Y los resultados ya se están viendo y es una alegría justamente apreciar esos resultados que, bueno, que partieron de la iniciativa de los muchachos.